Música 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 Que viene a ser billetes, pero puro billete grande viejo, vámonos Música 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 va a cambiar, va llegando el celular, va a hablar a la mía y no doy vuelta pa' atrás, la cachocha pasta de los dos más arrasada. Mi amor, muchísimas gracias mi gente, gracias al rancho de Roma, a Valle Verde por invitarnos, gracias. Oye, una gracias. Por tu amor soportado, por mi humillaciones, está claro.